Hola chicos y chicas, bienvenidos a la sección de invitados, donde diferentes especialistas nos compartirán sus conocimientos. Espero que les guste. Hola a todos y gracias a Iris Gutiérrez por la invitación que me hizo venir aquí a su canal a compartir un pedacito de lo que sé hacer con ustedes. Mi nombre es Diana, soy artista digital y tengo un canal aquí en YouTube que se llama Dianita Rubin, donde comparto el contenido relacionado con el dibujo, la mamá, la vida, reciclando objetos y la fotografía digital. Night Season by Iris Gutiérrez me dio el tema para desarrollar este video. Estuve toda la semana pensando e investigando sobre comunicación no verbal y lo que expresan las manos para conformar la serie fotográfica que les compartiré hoy. Dicen que los ojos son el espejo del alma, así las manos son consideradas en el mapa. Las manos acompañan, enfatizan, ilustran, transmiten emociones y hasta algunos dicen que sus líneas encuestan cosas de nuestra vida. Y como dije en uno de mis videos, si la fotografía es un arte para congelar momentos, yo quiero usarla para siempre expresar y recordar lo que siente mi alma. Hoy les mostraré con mis manos y a través de mi cámara diferentes expresiones inspiradas en formas, colores y objetos. Sin más, comencemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!